Hola, bienvenidos a República de Lectores en esta nuestra emisión número 33 y que si es un programa dedicado al fomento a la lectura, en estos programas estamos celebrando la cercanía del Festival Digital de Literatura Infantil y Juvenil 2020 que ya comienza la próxima semana. Tenemos entonces para el día de hoy a continuación Eduardo Limón con sus cápsulas de efemérides que semana con semana nos acompañan y que en esta ocasión se dedica al 199 aniversario de nacimiento de Dostoyevsky, ese titán de las letras rusas, de la gran novelística y de la exploración del alma. Luego tendremos una mesa de diálogo con las editoriales que estarán presentes en el festival para la adquisición de libros de manera electrónica. Nos platicarán sobre sus procesos en de participación y sobre los libros de literatura infantil y juvenil que tienen, por supuesto. Luego tendremos a Rocío Martínez platicándonos sobre un libro infantil del Fondo de Cultura Económica. Mañana viene mi tío de Sebastián Santana y que toca el doloroso tema de la desaparición de las personas. También contado a los niños que padecen esa circunstancia y estaremos cerrando con nuestra mesa de diálogo de alas y raíces y de libro clubes y las actividades que tendrán en nuestro festival. ¡Pues vamos! ¡Adelante entonces! Amigos de República de Lectores, es un gusto saludarlos en la sección dedicada a la efeméride de la semana. El próximo 11 de noviembre se van a cumplir 199 años del nacimiento, pues del que el lugar común señalaría como el escritor más grande o uno de los más grandes. Fundamental para la historia de la literatura, pero además para la historia de la cultura humana. Sin la figura, sin la pluma de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. ¿De verdad que una buena parte de lo que ahora dentro de la cultura miramos como cotidiano sencillamente no existiría? ¿De dónde surge la literatura de escala poderosamente humana que en vida Dostoyevsky creó? Bueno, pues del sufrimiento, hombre que tenía una relación espinosísima con el padre y que a la par que inició su carrera literaria al salir del ejército, padeció una condena en campo de trabajos forzados allá en Siberia, vivió un nivel de sufrimiento interno y de tortura anímica, humana, espiritual, que bueno, su carrera se desarrolla entre otras cosas gracias a que consigue crear una obra en la que las reflexiones constantes sobre la condición humana son una de las referencias más más importantes. Bueno, Dostoyevsky entonces, 199 años de su natalicio y en el Fondo de Cultura Económica tenemos a la venta disponibles dentro de nuestra colección popular, ya saben, a muy buen precio, los cuentos completos de Dostoyevsky. Dos volúmenes, el primero dedicado a los cuentos que escribe a partir propiamente de que justo comienza a crear, de 1845 a 1848, y el segundo con los cuentos que escribió de 1848 a 1877, mientras que creaba algunas de sus grandes maravillas, imagínense, Crimen y Castigo, nada más por mencionar alguna, Dostoyevsky también escribía sus cuentos que se encuentran compilados en la colección popular del Fondo de Cultura Económica en forma de los cuentos completos 1 y 2. Bueno, pues, felicidades al mundo porque haya venido acá a escribirnos un hombre como Fyodor Dostoyevsky. Continuamos en República de Lectores. Amigas y amigos de República de Lectores, ¿qué tal? Yo soy Edwin Roldán y estoy muy feliz de tener aquí a grandes editoriales invitadas en este Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020 que correrá del 12 al 16 de noviembre por nuestras redes sociales. Quiero darle la bienvenida a Mónica Berna, de Alboroto Ediciones, a Erika Olvera, de Letra, a Elisa Castellanos, de Sitli, y a Juan José Salazar, de Amaque Mecan. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, soy Mónica Berna, de Alboroto Ediciones. Estoy aquí súper contenta de, pues, a pesar de toda la situación de la pandemia, poder llevar a cabo un festival que, bueno, en esta ocasión lo haremos cada quien desde la casa. La parte buena es que, bueno, todos los lectores y lectoras de México, de la ciudad y también del interior, van a poder participar. Nosotros tenemos, pues, algunas novedades. Estamos súper contentos con ellos. Este es Partera Tigris, que además ganó el premio del Premio Caniem, al Mejor Libro Infantil, y es un libro súper divertido, porque el humor creo que es una de las cosas que más necesitamos en este momento. El otro libro que les recomiendo muchísimo, que también es una novedad, es La Nacional, que también ganó el premio, pero del libro juvenil, también de la Caniem. Y es un libro que habla de un futuro distópico, donde hay un alejamiento social. Todo lo relacionado con la vida real es pura coincidencia. El otro que les quiero recomendar es muy padre, se llama Noticias en Margen. Noticias en Margen es un libro muy fuerte, que habla de temas muy variados, entre ellos el feminicidio, el mismo COVID, incluso el tema de los 43. Y lo sacamos en este momento del contexto social en el que estamos viviendo, porque es un momento donde padres e hijos pueden compartir la lectura. Pensamos que son temas que se deben de compartir en familia, y por eso los impulsamos en este momento. Y por último, pero nuestro favorito de este año, que es un libro muy loco, es un libro para compartir la poesía, son tarjetas postales unidas, en cada una viene un pequeño poema de María José Ferrada, y lo que invita es al lector, a las familias y a los amigos de los lectores, a encontrar la poesía en las cosas más simples de la vida, como sería la lluvia, o tal vez la sopa de letras. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Sin duda van a ser títulos bastante atractivos para las lectoras y los lectores de República de Lectores. Y bueno, pues justo para que sepamos de otras novedades más, vamos ahora contigo, Erika Olvera, de Letra. Muchas gracias, Edwin, pues así es, estamos ya muy contentos porque va a dar inicio el festival, y pues en Letra queremos compartirles algunas de nuestras novedades, como es el caso de este libro que tengo acá, que se llama Devuélveme mi libro, justamente, y es la historia de estos dos personajes que se están peleando por el mejor libro del mundo, a su parecer. Y bueno, con ilustraciones muy juguetonas y un poco con la escuela del cómic, es una historia muy, muy divertida y entrañable sobre, pues, el gusto por la lectura y cómo podemos hacer de pronto de la lectura una experiencia compartida. También tenemos otros dos libros que, por desgracia, no tengo aquí conmigo, pero una de nuestras novedades fuertes es, por ejemplo, Plik Plok, que también es un álbum ilustrado que habla sobre el derretimiento de las capas de hielo, tanto del Polo Sur como del Polo Norte, y en esta metáfora es que se unen el oso polar y el pingüino, y están tratando de encontrar una solución al Plik Plok, Plik Plok, que es la onomatopeya de las gotas de hielo que, bueno, de agua que se está derritiendo, y entonces tratan de buscar una solución, pero, bueno, tienen que leer el libro para ver a qué solución es a la que llegan los animales. Y también otra de nuestras novedades es un libro que se llama Amigos, que es dedicado a los más pequeñitos, de la primera infancia, estamos hablando de cero a tres años, y son animales que son amiguitos y que comparten algunas escenas. Entonces es una oda, es una poesía a la amistad, que además en estos tiempos en donde de pronto no podemos convivir tanto como quisiéramos con nuestros amigos, pues se vuelve un libro todavía más potente, ¿no? Y nos recuerda a los tiempos que fueron y esperamos los tiempos que serán dentro de muy poquito. Y, pues, básicamente esas son las novedades de Letra. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. La verdad es que ya con estos títulos, yo ya quiero desde hace un montón que sea el festival, pero sabiendo estos, ya quiero que sean, ¿no? Porque, sin duda, son títulos que van a sembrar una semilla muy importante en las infancias y las juventudes en estos precisos momentos. Y les agradezco mucho por estas novedades. Ahora, vámonos con Elisa Castellanos de CIRCLI. Cuéntanos, Elisa. Hola, bueno, en este festival vamos a presentar en primera instancia el video que les compartimos, es sobre este libro que no es de este año, pero, bueno, creemos que es del interés de todos, es sobre el rey Pakal, el gran rey maya de Palenque. El libro se divide en tres partes. Entonces, ¿cómo es que Pakal llega al trono en Palenque? Después, bueno, todo lo que hizo en su vida por el pueblo maya. Después es el descubrimiento de la tumba, que es interesantísima historia, ¿no? Cómo el arqueólogo Ruz, con todo un grupo de arqueólogos mexicanos, van descifrando signos en las piedras hasta que descubren la tumba del gran rey Pakal. Y, por último, es la historia del robo de las joyas, que quizás tú no te acuerdas porque eres muy chiquito, pero en 85 unos ladrones entraron al Museo de Antropología y se robaron todo el tesoro de Pakal, incluida la máscara. No se sabe muy bien los motivos de ese robo, parece ser que fue casi una travesura. Se relata en esta película de Gael, que se llama Museo, pero el libro fue anterior y es mucho mejor. Y, bueno, ahí nos cuentan la singularidad de este robo y, afortunadamente, reaparecen las joyas. Entonces, bueno, hay un video que se va a presentar en el festival con los autores de este libro. Por otro lado, está La Guerra de los Hermanos, de Margot Glantz, ilustrada por Gabriel Martínez Meave. Esta es la historia. Este es el primer libro que se publicó en Cidclay hace 40 años y que, con motivo de nuestro aniversario 40, decidimos volverlo a hacer en una edición totalmente distinta, mucho más audaz, mucho más atrevida, lo que por ahí se ve. Y, bueno, ¿qué es? Es la batalla entre Huitzilopochtli y la Coyolxauqui, que la Coyolxauqui está muy enojada porque van a ser Huitzilopochtli y ella ya tiene muchos hermanos. Y, bueno, cuando nace, es una batalla a muerte. El libro está en español y está en Huitzilopochtli. Es un libro que habíamos pensado que le iba a gustar a los niños grandes y resultó que a los que más les gusta es a los chiquitos. Los de cinco años siempre quieren La Guerra de los Hermanos. Vaya usted a saber por qué. Luego está Vente Cuento. Este es un libro para los papás. Para los papás, para que le cuenten historias a los hijos o a los niños que estén a su alrededor, a los cuidadores de cualquier niño de cero a tres años. Entonces, ¿cómo funciona este libro? Tenemos, para animarnos a contar una historia, tenemos cuatro posibilidades, ¿no? Entonces, este es un arranque, son cuatro arranques de historias, digamos. Y entonces, el que cuenta la historia, perdón, escoge una y de ahí se anima a seguir contando algo. Es justamente para soltarnos, para animarnos a decir algo. Y, por último, Gregorio, El Infecto Monstruoso de Alonso Núñez, es un texto con un toque de humor basado en la metamorfosis de Kafka, rimado, perfectamente rimado, y donde se cuenta toda la metamorfosis sin que falte ninguna parte, pero dirigido a los niños de alrededor de ocho, diez años, para que cuando llegue ese momento en que les obliguen a leer la metamorfosis, sientan que Kafka ya es un viejo amigo conocido. Y esos serían los libros de Circle para este festival. Fantástico, está precioso todo, porque además, bueno, ustedes saben que en esta edición del festival, Mérida es también una de las sedes organizadoras, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Elisa Castellanos. Felicidades por esos cuarenta años. Y ya queremos ver estos libros en el festival. Y bueno, amigas y amigos, ahora vámonos con Juan José Salazar de Amaque Mecan, para que nos cuente sobre las novedades que nos tendrán en este festival. Juanjo. Muchas gracias. Pues bueno, en este festival queremos seguir impulsando nuestra colección Alejandrina. Es una colección que está pensada para la formación de mediadores de lectura. y bueno, también pensamos en los padres de familia, en los maestros. Uno de los títulos que más ha tenido éxito es este, y si leemos, el autor es Néstor Ramírez Peña. Él obtuvo el Premio Nacional de Fomento a la Lectura México, en el año 2006. Tiene muchos años trabajando en salas de lectura, en espacios de reclusión. En fin, este es un manual bien interesante porque le sirve a los papás, a los maestros, a los mediadores. Tiene un conjunto de estrategias para trabajar con niños de preescolar, niños que comienzan a leer, que ya leen. E incluso algo bien interesante, su trabajo en la sala de lectura. Se dio cuenta que las mamás que llevaban a los niños a su sala empezaban a picotear libros, ¿no? Y lo que más les interesó fueron los libros de recetas. Y curiosamente, lo que cuenta aquí Néstor es que muchas mamás de los niños que iban a la sala empiezan a interesarse por los libros de recetas y de ahí brincan a otros libros, ¿no? Entonces, es muy interesante este proceso de aprendizaje social que ha llevado Néstor en su sala de lectura, y justamente lo cuenta aquí. Este libro, La poética de la infancia, de Yolanda Reyes, una especialista colombiana, justamente es un conjunto de breves artículos en donde ella habla de la importancia de leerles a los niños pequeños, la importancia de la tradición oral en la formación del lenguaje, habla de la importancia, ¿no?, de dar de leer, que es algo muy bonito. Las mamás dan de comer, ¿no?, pero también las mamás dan de leer. El primer acercamiento que tiene un niño con el lenguaje oral es precisamente con la madre, ¿no?, en buena medida. Así que, bueno, pues Yolanda Reyes toca esos y muchos temas en este libro, La poética de la infancia. Tenemos este libro, que es maravilloso, El panorama de la literatura infantil y juvenil mexicana. Es un recorrido por la historia de la literatura infantil y juvenil mexicana que inicia en 1924 con Vasconcelos, y va recorriendo todos los esfuerzos editoriales realizados en los diferentes sexenios, ¿no?, y un brevísimo análisis de cómo se veía a los niños en esos contextos históricos, ¿no? La educación socialista en los 30s, 40s, y cómo se modifica en los 70s hasta la llegada de la filig, y este gran relanzamiento de la literatura infantil y juvenil mexicana con autores, pues, de la vieja guardia como Antonio Granados, Margarita Robleda, ¿no?, que conforman el grupo Cuica y que de alguna manera, pues, inician en buena medida este movimiento de la literatura infantil y juvenil mexicana. Este libro, Trucos para el maestro, cómo utilizar la tecnología en el aula, es muy interesante porque le muestra a los maestros cómo utilizar el Facebook para sus clases, hacer grupos de estudio, cómo utilizar los memes como un recurso didáctico para el aula, la importancia de los periódicos en línea para las clases de geografía y de historia, en fin, todo muy, muy bien explicado, es como un manual precisamente para maestros de educación básica y de educación media superior. Y por último, esto sí está fresquecito, este es uno de los títulos de nuestra colección mates por todas partes. Este que estoy mostrando es números, números y más números, ¿no?, y es justamente una revisión histórica que utilizamos, por ejemplo, aquí voy a mostrar este, ¿no?, nos ponemos negativos, ¿cómo es esta tabla numérica en donde tenemos números negativos? Números positivos, todo explicado en esta lógica del diseño de la doble página, los números grandes, números más grandes. Tenemos un libro que habla sobre las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que tiremos un dado y que nos sale la seis es una en treinta y seis, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos seis lados, cada uno tiene un número que tiene del uno al seis, por lo tanto, seis por seis, treinta y seis, treinta y seis posibilidades o probabilidades, más bien, ¿no? Y uno más que habla de diferentes trucos para sumar y para restar. Es una colección que ha tenido muy buena acogida, está pensada para niños niños que están en lo que llamamos primaria alta y el primer grado de secundaria. Así que, pues bueno, eso es lo que vamos a tener este año con nuestra participación en este festival. Así que, pues, muchas gracias. No, pues, muchas gracias a ti, Juan José. Seguramente mediadores y docentes van a abrazar estos libros con todo el corazón porque, bueno, en estos momentos es lo que se necesita, ¿no? Qué gusto saber que se recupera el testimonio justo de mediadores como Néstor, ¿no? Y que se ponen sobre la mesa en este festival para celebrar la lectura juntas y juntos. Y, bueno, pues, queridas amigas y amigos de República de Lectores, esto ha sido una probadita de lo que encontrarán del 12 al 16 de noviembre en el Festival de Literatura Infantil y Juvenil. No me queda más que no decirles adiós a nuestras amigas editoriales, sino más bien decirles nos vemos en casi una semana y eso, síganos en las redes sociales para que puedan saber más de la programación. Seguimos y gracias por estar aquí, queridos, queridas. Un niño espera la llegada de su tío, un tío que no habrá de llegar, ese es el tema de este breve libro ilustrado, mañana viene mi tío, tiene breves trazos en blanco y negro y va contando una historia con palabras inocentes, pero que hacen eco en todas las personas que han perdido a un ser querido, es el tema de los desaparecidos y me da muchísimo gusto estar aquí con el autor Sebastián Santana Camargo, conectado desde Uruguay, él es argentino de nacimiento, pero pues casi uruguayo porque está viviendo ahí desde 1984, él es artista visual, ilustrador, fotógrafo, diseñador, gráfico y yo diría que escritor también, ha participado en numerosas exposiciones colectivas, individuales, ha publicado muchos libros y pues nos da mucho gusto estar conversando con él. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Rocío, un gusto estar charlando con ustedes estas cosas, por lo menos el estado de confinamiento disparó los vínculos a través de la distancia en esta plataforma, así que es un placer poder hacer esta charla vía online. Cuéntanos, ¿cómo dibujar la ausencia? Qué pregunta, bueno, ¿cómo dibujar la ausencia? Hay una cuestión que puede ser literal, en el caso del libro de Mañana viene mi tío, la plantea de forma literal, que es básicamente usando el vacío, pero usando el vacío el problema con la ausencia es que la respuesta inmediata es bueno, haciendo visible que algo falta, ¿no? Entonces uno puede hacer una mesa con cuatro sillas y, o sea, donde habría cuatro sillas, la mesa puesta para, pongamos, cuatro personas y que falte una silla. Es una manera obvia y simple de dibujar la ausencia. Pero después el problema es si se complejiza en el libro fue más bien cómo remarcar la ausencia y el asunto era no hacer ver que era evidente, que la ausencia era total y era explícita, digamos. Entonces el truco que se me ocurrió fue dibujar la, plantear la ausencia a través de la, yo creo que finalmente fue el elemento que plantea la ausencia, por lo menos el hallazgo que logré encontrar trabajando en este libro fue no dibujar el ojo del personaje. El hecho de que cuando está sentadito, salgo en la tapa y en la primera página después el personaje está sentado de perfil, hay una sonrisa pero el trazo mínimo que podría ser el ojo del personaje no está. Y yo creo que ahí en ese caso se construye la ausencia porque la ausencia de lo externo, digamos. Entonces se enfoca en en la en el interior del personaje, digamos, en una reflexión interior, pero lo que se da es la ausencia de todo lo que lo rodea, digamos. Está muy bien eso que decías de las frases inocentes porque es verdad, es así, me interesó encontrar una voz para el personaje que a pesar de que pasara el tiempo mantuviera un tono infantil, digamos, que no se quebrara como se puede quebrar un adulto o no se transformara, no se agriara, digamos. Entonces la ausencia está planteada ahí, en 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 la esperanza del de un tono infantil puesto por el vacío, pero sobre todo por esa por esa no conexión con lo que está pasando alrededor, que es el paso del tiempo. Cuéntanos qué te interesa generar en el espectador con con esta obra. Y lo que me interesa en con mi trabajo en libros y en en obras de arte visual, sobre todo donde no está digamos, en general trabajando como tú bien decías ese trabajo como diseñador gráfico también y demás, pero en las obras de arte visual y en los libros, sobre todo en los libros que pueden decirse más bien de arte, lo que me interesa es conmover. Realmente busco dos cosas que son muy complicadas. Lograr una forma de belleza y conmover. Que haya una que quien lo mira le lo mover a esa persona al plano de la realidad cotidiana por un instante. Con una emoción que sea profunda y que no tiene que ser feliz pero que tiene que ser profunda tiene que ser una emoción que no el hecho de que no tenga que ser feliz no significa que tenga que ser violenta no me interesa la violencia como herramienta si me interesa que haya una conmoción que haya un sacudón emocional digamos entonces eso es lo que eso es lo que quiero lograr el problema es lograrlo es el trabajo más arduo entonces es cuidando un vínculo también con lo que estoy generando y pensando pensando en conmoverme a mí mismo digamos es un poco difícil pero hay un corrimiento digamos cuando hago estas obras es tratar de no decirme algo obvio digamos que hace una sorpresa incluso para mí probablemente es no definitivamente es muy muy conmovedor yo lo he leído varias veces y todas me producen la misma sensación y es un es un libro que ha recorrido un camino en 2014 se publicó en Argentina con ediciones Eclipse en 2018 nuestra edición del Fondo de Cultura Económica cuéntanos este camino que ha recorrido ahora me contabas que se acaba de traducir al brasileño y el camino recorrido de este libro y qué satisfacciones te ha dejado y mira es así bien decís salió en 2014 en Argentina por ediciones del Eclipse lo había escrito en 2011 en 2011 hice la estructura del libro lo escribí el primer esbozo y ya estaba bastante clara la idea demoré mucho en encontrar la manera de publicarlo salió en 2014 ese año pasó una cosa muy particular que fue salió publicado a finales de año y a fin en noviembre del 14 y a fin de ese año en Argentina dan unos premios a lo publicado en el país durante el año y le dieron el premio al mejor libro de literatura infantil en general o sea de todas las publicaciones que hubo poesía álbum libros de ensayo y demás le dieron el libro el premio como el mejor es una caricia muy linda significa un nivel de reconocimiento muy importante muy grande y después bueno el libro estuvo circulando en Argentina y en Uruguay también y después surgió la posibilidad de publicarlo con fondo que fue una alegría porque se multiplicó por todo lo que se multiplica antes hablábamos Uruguay tiene una población de 3 millones de habitantes esto cuando la gente de México lo escuche 3 millones y medio pero cuando la gente de México escuche esto claro les va a sorprender probablemente o sea ustedes son 160 creo millones de personas algo así entonces para la gente acá salir de fronteras y poder compartir esta intención de conmoción que te decía antes es muy gratificante y a la vez es un compromiso porque el tema específico del libro que son las desapariciones forzadas en México adquiere una una singularidad porque estaba planteado en las desapariciones forzadas en dictadura cívico-militar digamos el libro estaba pensado en la experiencia que tengo estudiando estos temas pero en México es un drama hoy digamos y no tiene que ver con lo cívico con las dictaduras sino con otro tipo de problemas que siguen sucediendo entonces también era bueno le voy a poder hablar de esto a gente que está viviendo hoy este drama o sea la gente que espera a sus familiares desde hace 40 años es un drama espantoso pero también se adquiere una dimensión nueva cuando yo le puedo plantear mi punto de vista y mi intención de compañía el libro de alguna manera es una intención de acompañar los procesos y los reclamos de justicia digamos entonces lo que ha pasado es que he recibido muchos comentarios muy emocionados de gente muy vinculada con con estas cosas vinculadas directamente digamos han perdido familiares y demás que se emocionan mucho que yo me termino emocionando mucho y a la vez que me lo agradecen desde un lugar que es muy bello entonces sucede lo que yo quería que sucediera que es transmitir mi cómo me duele esto a mí siendo que no tengo familiares desaparecidos pero cómo me duele en términos de cómo nos debería doler a cualquier persona un crimen contra la humanidad entonces lograr estar ahí es una especie de tarea cumplida humana felizmente como haber podido hacer eso y a la vez quiero que el libro circule porque porque es de lo mejor que he podido hacer entonces que salga salió en fondo en una edición muy linda físicamente y además en un tiraje muy grande y con un alcance territorial muy amplio y ahora va a salir publicado acaba de ser publicado en Brasil por libros de la matriz salió en portugués digamos y lo vamos a lanzar ahora dentro de poco entonces ellos habían conocido la edición argentina después conocieron la mexicana les interesó mucho y va a salir en el año que viene se demoró un poco por la situación que estamos viviendo en gallego en Brasil perdón en Brasil en Galicia en España va a ser traducido el idioma gallego que es muy particular porque mi bisabuela era gallega era exiliada gallega yo la conocí y tuve mucho trato con ella entonces el trayecto con mi historia personal y mi pasado también adquiere adquiere unos contactos muy peculiares y eso me ha dado muchas alegrías y más que lo que hablábamos antes más que alegrías emociones muy fuertes digamos que es esa cosa de distinguir a mí me interesa distinguir la felicidad de la diversión digamos está bien a veces está bien algunas cosas sean divertidas pero no todo puede ser divertido y la búsqueda de la felicidad no siempre implica diversión la felicidad es la búsqueda de un estado pleno entonces este libro me ha dado felicidad pero no es que me ha hecho precisamente alegre me ha dado muchas satisfacciones y eso una sensación de una especie de alegría triste que también está bien que suceda esa sensación de haber logrado un encuentro humano profundo la verdad que ha pasado y el libro trasciende mis propias posibilidades como persona y eso también me ubica a mí como persona en un lugar de humildad y está bien también porque estamos hablando de esto por el libro no por lo que yo como persona puedo o no puedo hacer entonces ahí es donde las obras adquieren las obras de arte cuando adquieren una capacidad de ética particular de la obra es una realización muy grande para un artista ver que una obra genera un código propio digamos definitivamente queremos invitar a nuestros lectores que todavía no tengan este libro en sus manos es realmente una joya lo tenemos en todas nuestras librerías en nuestra librería virtual en versión impresa y en versión electrónica pero la verdad es que vale mucho la pena tenerlo en físico tiene un muy buen precio cuesta 80 pesos en impreso y 50 en electrónico y no hay que olvidar a las personas desaparecidas creo que esto es una reflexión algo muy bonito que decía Sebastián es que no importa el contexto la fuerza es la misma y lo conmovedor que es este libro es el efecto que no debemos olvidar como humanos y muchísimas gracias Sebastián por tu tiempo por haberte conectado con tus lectores mexicanos y pues seguimos aquí con el libro muchísimas gracias muchas gracias a ustedes a la editorial a ti Rocío y a la gente que está trabajando en esta transmisión y bueno un abrazo enorme a toda la gente allá de México y bueno y es así como tú bien decías hay que seguir luchando y seguir uniéndose para hacer de esto un mundo decente digamos un abrazo muy grande para todos y todas gracias buenas noches pues bueno hoy tengo el gran honor de estar aquí con mujeres muy valiosas que están trabajando para hacer fomento a la lectura en la ciudad de México y bueno pues de verdad créanme que para mí es un gusto un placer sabemos que gran número de los promotores de lectura del país pues son compañeras que están día a día esforzándose para fomentar la lectura y bueno pues en esta ocasión estamos hablando con algunas compañeras de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y nos van a platicar sobre qué nos van a traer para este festival de literatura infantil y juvenil que estamos preparando y bueno pues en primer lugar tenemos a América Cruz de promotores culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también tenemos a Merlina Olivares del programa Libro Club por ahí tengo mi credencial guardada cuando inició el programa está bastante bueno por ahí luego la voy a sacar y pues me acordé mucho de ese momento de la Secretaría de Cultura también de la Ciudad de México y pues también tenemos a Carolina Martínez de Fomento Infantil Alas y Raíces Ciudad de México Carolina que bueno pues muchas generaciones la conocemos porque ha dedicado mucho tiempo a este proceso de trabajo de fomento a la lectura muchas gracias por estar aquí y bueno pues qué te parece si empezamos contigo América nos puedes platicar qué traen para nosotros bueno más bien bueno sí nosotros porque todos somos lectores para este festival de literatura infantil y juvenil virtual 2020 hola qué tal a todas y a todos bueno estamos muy muy entusiasmadas entusiasmados por ser parte de este festival y bueno lo que nosotros traemos por parte del programa de promotores culturales comunitarios de la Ciudad de México son dos materiales audiovisuales en principio el primero se llama cultura con sana distancia igual el nombre dices bueno sana distancia piensas evidentemente en el contexto en el cual todas y todos estamos inmersos pero este material audiovisual justo lo que hace es mostrar estas formas creativas en las cuales como programa hemos pues digamos buscado y encontrado perdón espacios para este acercar la lectura a las comunidades este material audiovisual lo que muestra es una intervención que tuvimos en la unidad habitacional Aldana Aldana 11 la alcaldía escapotzalco en la cual la comunidad ya se encontraba digamos vinculada tenían estos grupos de whatsapp que ahora todos ocupamos naturalmente los cuales tenían por objetivo fomentar la economía local dentro del espacio entonces bueno estos grupos existentes compartían no sé venta de alimentos situaciones que podrían estar teniendo como vecinos y vecinas entonces lo que nosotros hicimos es que ellos normalmente tenían festejos del día del padre el día de la madre etcétera y con apoyo de ellos en conjunto con nosotros realizamos el festejo del día del niño entonces ¿qué hicimos? bueno llevamos intervenciones lectoras en las cuales tuvimos una narración oral y bueno como promotores culturales lo que hacemos es detonar procesos de diálogo a partir de la lectura la lectura como objeto el libro pero no solamente nos limitamos a pensar en el libro como esta pues voy a decir de nuevo esta palabra del objeto sino como la lectura de la realidad la convivencia ocupamos muchas técnicas multidisciplinarias para justo detonar el diálogo dentro de los espacios entonces el primer material audiovisual que compartimos muestra este acercamiento que tuvimos con este espacio y este bueno el digamos la comunidad fue la que nos invitó al proceso nosotros fuimos los detonadores y van a poder ver un poquito de lo que se compartió en este en esta intervención estuvimos es una unidad muy muy grande entonces bueno se recorreron cinco edificios y es precioso porque puedes ver en los balcones cómo están niñas y niños con sus familiares y hay dinámicas muy muy bonitas entonces bueno esperamos que lo disfruten mucho el segundo material audiovisual con el que estamos participando es la leyenda de las flores pero bueno este material también nos gusta muchísimo porque es una muestra pero una muestra así pequeñita de lo que hacemos dentro del programa empezamos con es una una especie de programa televisivo en la cual empezamos con nuestra conductora Romina que además es maravillosa entonces ella nos muestra nos hace la presentación de una promotora cultural que hace narración pero bueno ya lo podrán ver el vestuario la forma de narrar es es increíble no entonces justo esta promotora toma sus herramientas multidisciplinarias y es un poquito de lo que hacemos con las comunidades en este momento virtuales en su momento comunidades físicas que bueno extrañamos mucho el territorio físico pero pueden ver un poquito de lo que hacemos entonces al final de este material audiovisual bueno se cuenta la leyenda ocupamos herramientas de la lectura como el teatro de sombras al final podemos ver un poquito de animación que además aquí o sea digamos un plus de esta animación es que toda la gráfica está creada especialmente para el programa entonces justo al final o sea la gráfica que vamos a poder ver es exclusiva de promotores culturales comunitarios de la Ciudad de México y los audios de niños que salen ahí diciendo cosas maravillosas son de nuestros usuarios o sea son usuarios que tenemos en estas comunidades digitales y bueno como programa tuvimos que también podrán escuchar música que incluso es creada por promotores culturales o sea todo lo que está ahí completamente es producción del programa entonces ese otro material bueno también lo podrán ver al final de este material comentamos un poquito lo que hacemos como esto esto de detonar el diálogo etcétera y bueno ya si súper exclusiva este material audiovisual tiene un formato de televisión porque estamos próximos a lanzar este pues en televisión abierta en Capital 21 no les voy a dar la fecha no les voy a dar el horario pero lo van a poder ver en nuestras páginas y estamos muy muy contentos y bueno estos son los dos materiales audiovisuales con los que vamos a participar en el festival muy interesante la aportación que tiene el área de promotores culturales fundamental el trabajo con las comunidades y a pesar de que hayamos tenido esta situación de confinamiento voluntario pues bueno resulta interesante ver que los procesos de acercamiento entre las personas son fundamentales para mantenernos activos y sanos mentalmente que interesante que hayan ustedes optado por esta parte de la lectura como parte fundamental de este proceso de acompañamiento que también tiene que ver mucho la cultura con la salud mental de la población en general y sobre todo en espacios un poco un tanto reducidos como son unidades habitacionales y bueno el escuchar esta importante labor que ustedes llevaron a cabo en un acto multidisciplinario pues nos permite respirar bastante tranquilos y saber que se están atendiendo a los públicos que en este caso en su mayoría como siempre son los niños y los jóvenes y bueno pues sus entornos cercanos que son sus familias muchas gracias América estamos muy contentos vamos a ver qué es lo que vamos a poder disfrutar con ustedes estas gratas sorpresas como este programa que se acerca les deseamos mucha suerte esperamos que logren captar a todo el público posible para que empecemos a fomentar la lectura pero también sobre todo la cultura y las artes que son fundamentales para tener salud espiritual mental y física muchas gracias América y bueno pues continuamos con Merlina Olivares Merlina cómo estás queremos que nos platiques qué es lo que nos tienen preparado nuestro querido y entrañable programa Libro Club de verdad te juro que yo sí tengo por ahí mi credencial la otra vez la estaba buscando bueno estaba buscando algunas cosas y la encontré y bueno pues mi Libro Club estaba ahí en la colonia Roma y pues está bastante interesante volver a platicar encontrarnos con estos compañeros que tienen tanto tiempo trabajando y que es un programa que ha crecido mucho y bueno pues platícanos qué es lo que nos va a ofrecer Libro Club para este festival de literatura infantil y juvenil al que estamos convocando así es Yuri pues estamos muy emocionados de que el programa Libro Club un programa histórico se sume nuevamente a este festival de literatura infantil y juvenil pues el programa lleva ya 22 años funcionando y con el objetivo de hacer fomento a la lectura en la comunidad este festival nos entusiasma participar porque es una forma de visibilizar a estos mediadores de lectura que que ahora pues van a tener esta voz ahora en la en la forma virtual vamos a participar con un video a cargo de Yolanda Olvera quien es responsable del Libro Club NICT en donde realiza una narración oral sobre el cuento Malaica la princesa es dirigido al público infantil y bueno Yolanda Olvera hace narraciones orales ha hecho durante muchísimo tiempo y justamente ahora pues el reto en nosotros en las otras ferias en que hemos participado en este año durante la pandemia ha sido el grabar este este tipo de historias y poder llegar al espectador de una manera pues ahora con con de la manera en donde puedan ellos adaptar y puedan seguir llevando historias hasta los hogares también vamos a participar con el otro video que se encarga Tere de las Casas es ella participante del libro club de la revista La Pluma del Ganso en donde nos comparte su cuento que ella misma escribe y aparte nos nos regala algunas imágenes el cuento se llama Cola sin Lagartija y también pues estamos ahí los invitamos también a que conozcan este material La Pluma del Ganso tiene en el 2018 se unió al programa libro club sin embargo pues ya tienen bastante tiempo trabajando el fomento a la lectura y bueno pues ahora el reto de todos los mediadores que conforman este programa ha sido justamente ver la manera en que puedan llegar a más lectores y pues ahora han hecho sesiones virtuales han adaptado ahora esa forma algunos de manera independiente hemos tenido también algunos cierres de espacios otros con actividades que continúan y ahora próximamente se viene un evento que se titula trayectorias lectoras del programa libro club donde van a participar más integrantes de cada espacio de las alcaldías de la ciudad de México y bueno en esta ocasión en este festival pues tienen la voz estas dos responsables sin embargo en el de trayectorias nos gustaría que también se sumaran pues todo el público para que conociera sobre todo los procesos comunitarios que llevan a cabo estos libro clubes y bueno pues continuamos con Concepción Cuevas responsable de fomento cultural infantil y coordinadora de alas y raíces mejor conocida como Connie que lleva tanto tiempo trabajando en esta parte tan fundamental de el fomento a la lectura sobre todo y ahora aquí en la Ciudad de México muchas gracias Connie pues que nos puedes platicar sobre lo que nos va a ofrecer alas y raíces Ciudad de México para este festival de literatura infantil y juvenil fíjate que los estaba escuchando a todos y me parece muy interesante todo el trabajo que se ha venido realizando desde hace 22 años que bueno me da mucho gusto que yo fui una de las fundadoras del programa de libro club de la Ciudad de México con el maestro Alejandro Aura que él fue el que lo trajo al Instituto de Cultura de la Ciudad de México me atrevo a decirlo porque bueno pues él es un máster ha sido un máster en este tema del fomento a la lectura y creo que se han hecho mil cosas muy importantes nosotros en el área de fomento cultural infantil y de alas como coordinación de alas y raíces Ciudad de México lo que hacemos es fomentar la lectura a través de las diferentes disciplinas artísticas debido a que como bien sabes pues siempre para hacer teatro hay que leer para llevar una actividad a un espacio público también llevamos libros y trabajamos de manera con dinámicas para los niños y para los jóvenes nuestra tarea es trabajar con niños de cero a diecisiete años y también se dan capacitaciones para las personas que trabajan con esta población y bueno pues estamos felices muy contentas y contentos en el área de fomento cultural infantil de poder participar en este gran festival de literatura infantil y juvenil que organizan ustedes entonces bueno pues estamos felices de esta participación porque nos gusta seguir fomentando la lectura a través de los libros y creo que bueno nuestras presentaciones van a ser a través de de primera infancia con unos talleres y unas lecturas y del libro de Cantos y Arrullos que a mí me gustaría que Carito nos platicara acerca de este libro que pudimos trabajar en Milpalta ok bueno pues muchas gracias Connie que interesante escucharte saludarte pues sí por ahí tengo yo un diploma que me firmó Alejandro Aura cuando era director de cultura en la Ciudad de México y pues fue bastante grata esa apertura que empezó a abrir de espacios para el fomento cultural y pues qué hermoso que lo recuerdes muchas gracias mi querida Connie pues estaremos ansiosos de verlo y bueno pues qué nos platicas querida Concepción sobre esta intervención cultural en Milpalta una de las alcaldías más alejadas del centro de la ciudad una un espacio que necesita mucho mucho fomento cultural y es impresionante saber que a pesar de que estamos dentro de una de un entorno común como es la Ciudad de México es una de las zonas que tiene ahí una pequeña carencia de actividades culturales pero saber que a las y raíces Ciudad de México está por allá pues para mí es gratísimo escucharlo pues qué nos platicas mi querida Carolina hola qué tal sí muchas gracias este pues sí justo como lo mencionas Milpalta es una de las alcaldías que pues tiene poco acceso la población ahí a las actividades culturales y bueno pues nosotros como alas y raíces Ciudad de México pues se nos encomendó la tarea de atender a la población infantil que tiene edad de 0 a 5 años a través de un proyecto llamado Atención a Primera Infancia en Comunidades Indígenas a través del arte y la cultura entonces pues tuvimos ahí un acercamiento con personas de la comunidad del pueblo de Santa Ana Clacotenco de este pues ya muy muy arriba de de Milpalta y ahí pues tuvimos la fortuna de encontrarnos con un colectivo de mujeres abuelas que fomentaban aún la lengua náhuatl en las nuevas generaciones y pues en conjunto con ellas acordamos llevar a cabo un taller de cantos y arrullos en lengua náhuatl donde participaron niños niñas pues con sus papás ¿no? las mamás eran quienes los llevaban y aparte de llevarlos pues se quedaban a tomar el taller con ellos entonces fue una experiencia maravillosa de la cual surgió primero un material audiovisual ¿no? donde documentamos todo este pues este espacio ¿no? esta comunidad que se creó de mujeres abuelas mamás y niños y pues todos hablando pues su lengua todos cantando a través de su lengua originaria que es el náhuatl y bueno pues a partir de este primer acercamiento pues surgió el interés por hacer esta recopilación de cantos que están en lengua náhuatl y están con su traducción en español en este libro que les vamos a presentar dentro del festival y que estamos muy contentos de que se nos abriera este espacio y bueno pues es importante señalar que todo el libro está ilustrado por los niños que participaron en el taller se les dio un taller de pintura con uno de los maestros de la misma comunidad él se ofreció a dar el taller les dimos el taller los niños pues se les encomendó esta tarea de ellos darle pues sentido visual a todos y cada uno de los cantos que aprendieron y bueno pues el resultado fue este libro maravilloso que está ilustrado y hecho por los niños y niñas de la comunidad de Santana Clacotenco entonces pues estamos muy contentos esperamos que pues lo disfruten esperemos que les guste que se interesen por conocer un poco más acerca de todas estas costumbres y de estas tradiciones orales que tenemos aún muy arraigadas en la ciudad y que de pronto no las estamos pues no las estamos volteando a ver y creo que es necesario porque ahí están no se han ido siguen ahí pero mientras nosotros volteemos a ver a estas personas y volteemos a ver este tipo de materiales y los difundamos creo que podemos aportar nuestro granito de arena para que esto se pueda preservar entonces pues estamos muy agradecidos con ustedes por abrirnos estos espacios para poder presentar estos materiales pues nada es todo lo que podría agregar con respecto a este libro no se pierdan la presentación porque de verdad que está maravilloso no pues qué interesante escuchar esto me da muchísimo gusto de verdad sí ya estoy emocionado de saber que mujeres tan valiosas como ustedes están colaborando para no dejar a un lado a ningún sector de la población pues más allá de eso están buscando encontrarse con estas raíces de nuestros pueblos originarios de la ciudad de México que hay bastantes hay muchísimos por toda la ciudad que a veces no los visualizamos como bien mencionas pero que en oportunidades como estas pues es fabuloso encontrarnos con nuestras comunidades de los pueblos originarios de esta hermosa ciudad tan variante tan diferente tan distinta tan entrañable como es mi queridísima ciudad de México qué interesante Carolina pues qué gusto al contrario no es este este festival es precisamente para tratar de descentralizar los espacios y brindarle los espacios a todos los públicos lectores que somos como ya lo mencioné diversos distintos variantes y eso le da esta riqueza que es tan importante y pues muchas gracias a todos los amigos lectores de la comunidad de mi falta me repites el nombre de la comunidad caro si es el pueblo de santana clacotenco un saludo allá a nuestros compañeros de santana clacotenco no se pierdan verse ahí en el festival bienvenidos mi falta es un gusto bienvenidos a todas las alcaldías a todos los pueblos originarios este festival es para los lectores para todos los niños y jóvenes y sus familias y más en estos tiempos que son tan necesarios y sobre todo siéntanse orgullosos de sus raíces siéntanse orgullosos de sus lenguas originarias y pues a hacerlas visibles porque ahí están no hay que rescatarlas simplemente hay que hacerlas visibles muchas gracias Carolina muchas gracias Connie un abrazo fuerte para ustedes muchas gracias también a Merlina Olivares de programa Libro Club también tenemos a Concepción a Carolina a Merlina y a América perdón ya se me estaba yendo por ahí el pronter acá improvisado que tengo América muchas gracias de promotores culturales muchas gracias a todos muchas gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y bueno pues sigamos fomentando la lectura no nos rindamos pronto nos veremos pronto estaremos juntos ahí pronto estarán todos ustedes con nosotros en futuras actividades esperamos que sea lo inmediatamente posible para que podamos pues compartir lecturas y seguir haciendo promoción juntos muchas gracias y juntas muchas gracias y bueno pues no me queda más seguimos con la siguiente entrevista de nuestro programa República de Lectores nos vemos pronto un abrazo muchas gracias a todas un abrazo